Bueno, lo que esperamos como empresarios es que hagan conciencia, que hagan conciencia y que se ajusten a las necesidades y obviamente que se ajusten precisamente a los tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿no?, de austeridad. Sobre todo la Suprema, sería un mensaje directo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que es la encargada al final, sería la encargada al final de dictaminar esto. Es correcto, sobre todo precisamente para la Suprema Corte, que inclusive son las que hoy por hoy tienen los más altos sueldos. ¿Los partidos políticos en Cabalco deben hacer conciencia entonces? Sí, por supuesto. De hecho, quien quiera militar en los partidos, ya lo había dicho, lo habíamos comentado, que quien quiera militar en los partidos políticos lo debe ser de forma, sin percibir ningún tipo de sueldo o salario. Los directivos igualmente. Nosotros, por ejemplo, en las organizaciones empresariales no cobramos un sueldo, no devengamos un salario, lo hacemos realmente por un interés y por el bien común. El dinero para los partidos políticos es prácticamente para sostener estructuras. Digo, seamos claros y honestos.